Una vez sincronizados con una KB en el server, puede suceder que en determinado momento y por determinado motivo, se decida desconectarse de ella. Así que vamos a la vista Preferences, seleccionamos Team Development y haciendo clic derecho, elegimos Disconnect. Aparece entonces este cuadro de confirmación indicando que al momento de desconectarnos del server, ya no estaremos habilitados a hacer más commit al server o update desde el server. Decimos que sí y la KB local queda entonces desconectada del server. Esto hace que la KB quede entonces habilitada para ser enviada al server y por lo tanto la opción Send Knowledge Base to GeneXus Server aparece disponible bajo el menú File. Gracias. 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 Gracias.